Los autores del atentado estaban armados y llegaron al lugar en una camioneta color rojo. El centro turístico es parte del complejo Termas de Tolhuaca y los trabajadores del lugar pensaron que se trataba de turistas, hasta que un hombre los apuntó en la puerta y los amenazó. El encapuchado que vestía totalmente de negro les dijo que no se movieran, que no hicieran nada y por radio le comunicó a los demás atacantes que quemaran todo. El grupo quemó la casa de campo en el fondo de los padres de Fuachahín, cinco cabañas, maquinaria y una camioneta. El encapuchado nos amenazó a los otros con una pistola, que iban a quemar las cabañas y nosotros quedamos así, nos quedamos tranquilos, como tenían la pistola aquí, no quisimos hacer nada tampoco. El llama por radio y le dice ya quemen todo nomás, es lo único. Se convirtió en cinco cabañas, una casa, un galpón que estaba a mi espalda, maquinaria forestal y una camioneta, resultando totalmente dañada, como digo, estas cinco casas en la vivienda y el galpón que se encuentra atrás nuestro. Fuachahín Zaid, padre del actual presidente nacional de la democracia cristiana, visiblemente afectado tras el atentado incendiario, señaló que su esposa también tiene apellido Mapuche y recordó que juntos construyeron el complejo turístico. Mi mayor preocupación en este momento es la salud de mi querida mujer, 50% Mapuche, por lo demás Valenzuela Lonconao, que ha dedicado toda su vida y junto con la mitad de mi vida hemos construido desde las termas, cabañas y muchas otras cosas. Y lo único que quiero decirle a esa gente que goza de destruyendo lo ajeno, que algún día tenga la satisfacción de construir algo para nuestro querido país. Los trabajadores del lugar indicaron que uno de los atacantes, el que los intimidó con una pistola, dijo que el atentado era por la situación de los presos Mapuche, de la cual también responsabilizaban a Fuad Chahín, exdiputado por la Araucanía y actual presidente de la democracia cristiana. El balazo escuché y daban por el asunto del hijo y del patrón de los otros. ¿Qué decían respecto a eso? Por la culpa de él andaban así, decían. ¿Por la culpa de Fuad Chahín? Sí, de Fuad Chahín y lo único que después lo dijo, vamos a al otro fondo a quemar a Alberto Espina. Los autores del atentado, el grupo Resistencia Mapuche Mayeco, colgaron en el ingreso al complejo turístico dos lienzos con consignas a favor de la libertad de los presos Mapuches en huelga de hambre en la cárcel de Angol. También en el escrito hicieron referencia al convenio 169 de la OIT y en uno de ellos nombran al ministro de Justicia, Hernán Larraín, donde se lee justicia o muerte. El ataque incendiario ocurre luego del quiebre de la mesa de trabajo que el gobierno mantenía con los voceros de los huelguistas.